Música Buenas tardes, el día de hoy voy a cocinar carne de puerco en salsa roja pero este platillo tiene algo muy especial porque lo voy a cocinar con hoja de plátano así que ahí le van los ingredientes voy a usar carne de puerco, voy a usar codito o codillo de puerco como le conozcan y trocito de puerco, también puede usar costilla o espinazo, todo por el hueso hay que buscar carne con hueso voy a usar chile pasilla, chile morita y chile japonés porque aquí comemos un poco picoso la comida vamos a usar cebolla, jitomate rojo, tomatillo verde, ajo, orégano, clavo molido, comino, pimienta y sal de grano voy a usar jugo de naranja, puede ser de galón voy a usar vinagre de manzana, puede ser vinagre blanco también agua y por supuesto la hoja de plátano yo en este caso ya la tengo cortada no se preocupe por el color que sigue dejando un sabor muy rico el color no importa vamos a usar aceite también para cocinar empezamos lo primero que voy a empezar a hacer va a ser guisar los chiles el ajo, la cebolla los tomatillos y los jitomates todo va a ir bien guisadito no hay que dorar los chiles porque los chiles se amargan hay que tener cuidado vamos a poner el chile mora chile pasilla y el chile japonés como los ajos también vamos a guisarlo muy bien todo y cuidar mucho que no se queme el chile ningún chile debe de quemarse porque agarra un sabor amargo hay que cuidar mucho eso el chile japonés uy ya huele muy rico la cebolla la cebolla asada, guisada le va a gustar mucho este platillo porque la cáscara de plátano le va a dar un sabor muy exquisito ya saqué los chiles porque se doran, se guisan muy pronto ahorita voy a sacar el resto de los ingredientes note que yo ya limpie el jitomate le quité la parte del tallo me gusta hacerlo antes de cocinarlo por el hecho de las pesticidas ya tengo aquí mis chiles mire ya los retiré antes de que se doraran más ahora voy a sacar el resto que ya está cocinado vamos a guisar un poco esto mire que rico espero le guste y si le gustan mis recetas que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta ya están listos los jitomates con los tomatillos voy a quitarles la piel a los jitomates rojos vamos a empezar a licuar nuestros ingredientes voy a empezar por echar los chiles pasillas los coritas y los tomatillos y demás voy a quitarle la piel al jitomate mire va sin piel y el tomatillo verde va normal ese no se le quita nada vamos a agregar la cebolla los tomatillos dientes de ajo chile japonés y ahorita vamos a agregar las especias vamos a agregar toditito y hacer que esta licuadora si licue voy a agregar orégano comino sal de grano hay que tener cuidado con la sal de grano porque es muy fuerte y si queda salada su comida con nada se le quita lo salado voy a poner vinagre de manzana pimienta negra clavo de olor jugo de naranja y voy a agregar un poco de agua caliente yo ya la tengo aquí lista yo la calenté un poquito solamente es muy poco lo que se necesita de agua caliente vamos a licuar todo muy bien listo y así sin colar vamos a bañar nuestra carne de puerco vamos a bañarla muy bien y mientras que está unos minutos aquí vamos a preparar la olla con las hojas de plátano este platillo va a quedar super yummy decimos de este lado o sea va a quedar muy rico voy a empezar a preparar la olla exprés lo voy a cocinar en la olla exprés porque va a ser más rápido su cocimiento voy a usar esta pieza como ayuda para ponerlo a baño maría voy a agregar agua con muy poca agua trabaja la olla exprés también y le ahorra mucho tiempo porque sale rápido la comida mire voy a poner la cáscara de plátano salida así porque voy a envolver la carne con ella misma si quiere ver como trabajo para que esté blandita la hoja de plátano lo invito para que vea mi video donde estoy haciendo tamales oaxaqueños quedaron sabrosísimos también con la hoja de plátano la hoja de plátano da un sabor muy especial a su comida yo lo voy a hacer en la olla exprés pero también puede ser al horno o también puede ser en olla vaporera le va a tomar más tiempo su cocimiento pero ya es a su gusto porque es puerco por eso es que toma más tiempo el cocimiento voy a empezar a agregar las piezas de puerco voy a agregar y las voy a ir sentando aquí en la cáscara de plátano ya con su molito listo mire que sabroso va a quedar esto recuerde que el puerco siempre es bueno con hueso esto va a durar cocinándose alrededor de 45 minutos a una hora máximo si lo hace en la olla regular le va a tardar alrededor de hora y media a dos horas en el horno le toma dos horas más o menos esto va a quedar muy sabroso está de fiesta este platillo para recibir invitados en casa mire más o menos así vamos a bañar la carne acuérdese que la cáscara de plátano va a ayudar va a cubrir vamos a tapar muy bien y vamos a agregar más hojas de plátano en este caso estoy usando hoja de plátano centroamericana que es más blandita que la hoja de plátano mexicana la hoja de plátano mexicana es un poco más dura para trabajarse y la centroamericana es más blandita voy a tapar y empezar a cocinar la carne de puerco voy a ponerle su sello no allá va mi tapadera pero ya la ye listo se va a cocinar por 45 minutos a una hora bueno pues la olla express ya terminó de cocinar ya está su botoncito amarillo abajo ya le puedo abrir a la tapadera y ahora le voy a mostrar que bien se cocinó esta carnita de puerco en salsa roja miren le vamos a levantar las hojas de plátano ya está a su gusto como quiere acompañar el platillo lo puede acompañar con arroz blanco con arroz rojo y con frijoles guisados o de la olla miren que bien luce ahora vamos a servir quiero que sepa que quedó bien blandita la carne con mucho cuidado vamos a sacar una pieza miren yo la voy a acompañar ya tengo listo aquí mi arroz con arroz rojo y frijoles miren que bien luce esta carne lleva su hueso el cual le da un sabor muy rico espero le guste y ahorita lo vamos a probar bueno pues ahora solamente nos queda probar es la mejor parte del video esta carnita de puerco en salsa roja le va a gustar la cáscara de plátano le da un sabor muy especial le voy a poner un poco de limón para todavía que me sepa aún más sabrosa la voy a probar y de veras deseo que la disfrute como yo aquí la voy a disfrutar muy rica muy delicioso voy a seguir comiendo y solamente me queda decirle hasta pronto bye